Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Y pues realmente para mí es un gusto estar con el ingeniero Julaya, jefe de posventa de Jack Autos. Pues tiene que hacerse una asepsia cada vez que se baja y cada vez que se entra. Evitemos también comer dentro de los vehículos, porque nuestra ropa está en contacto con mesas, con sillas y demás cosas que no sabemos cómo están. Y todavía no está determinado cuánto tiempo puede estar el COVID en las telas. Entonces también les recomendamos que evitemos comer o beber dentro de los vehículos. Con el auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jelly Car Forti Gel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Beris. Bueno, seguimos aquí en Radio Fuego 106.5 como siempre haciendo contacto contigo. Y pues realmente para mí es un gusto estar con el ingeniero Julaya, jefe de posventa de Jack Autos. Pues y queremos tratar con usted, ingeniero Laya, las medidas de prevención e higiene en el vehículo que es tan necesario en este momento. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por permitirnos en esta tarde hacerles llegar un par de consejos bastante importantes en el momento para, o aplicarlos en el momento que vamos a subirnos ahora a nuestros vehículos, más aún que posiblemente la próxima semana ya podamos en algunas provincias estar con semáforo amarillo. Ajá. Sí, entonces, bueno, yo antes que nada lo que quisiera invitarles a todos es que empecemos a ver a nuestros vehículos de una manera diferente. Empezar a, tenemos que sentirnos seguros dentro de nuestros vehículos al igual que lo hacemos en nuestras casas. Durante esta cuarentena nosotros hemos pasado limpiando nuestras casas, ahora tenemos mucho más cuidado al entrar a la casa, hasta nos sacamos los zapatos antes de entrar, ¿no? Entonces, lo mismo tenemos que empezar a hacer con nuestros vehículos. ¿Cómo? Más aún, claro, más aún ahora, claro, tenemos que primero tener en cuenta que el virus, el COVID, dentro de nuestro vehículo puede estar hasta por cinco días. Y eso depende del material en el que esté. Dentro del vehículo estamos rodeados de tela principalmente y plástico, y en el plástico es donde el virus puede estar hasta por cinco días, sí. Así que nuestra recomendación es que al momento de subirnos al vehículo empecemos desinfectando la manija del vehículo, ¿sí? ¿Con qué? Con alcohol. Hoy por hoy hemos visto en internet y hemos escuchado de muchos productos, ya algunos casi nos convertimos en químicos con tantos productos que hay en el mercado, pero para algo que está en todos los supermercados desde el alcohol. El alcohol, el 70% nos va a ayudar a desinfectar el vehículo sin dañar ninguna de las partes. Ok. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Primerito, vamos a necesitar un paño, un trapito, una toalla de microfibra. Vamos a rociar este paño y vamos a empezar limpiando el volante. ¿Por qué? Porque el volante es la parte más sucia del vehículo. Claro, la que más es sucia. Sí, sí, por supuesto, y para tener una comparación puede tener hasta seis veces más bacterias que en la pantalla de nuestro celular, tres veces más que un minodoro, ¿sí? Aunque es un poco fuerte la comparación, pero sí. Sí, sí, sí. Pero vale, pero vale. Claro, es que tenemos que hacer conciencia. El botón de un ascensor que todos estamos topando en el día a día puede tener hasta 300 bacterias por centímetro cuadrado, mientras que el volante puede tener 650 bacterias por centímetro cuadrado. Ok. Ahora, otra de las partes que tenemos que tener en cuenta, el posavasos, que normalmente lo usamos para colocar más monedas, las llaves y demás, puede tener 500 bacterias por centímetro cuadrado. Y vamos bajando con el cinturón de seguridad, la manija interna del vehículo, la palanca de cambios y los controles de radio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, especialmente al momento de subir. Es como un pequeño ritual de hoy en adelante. Nos subimos, desinfectamos todas las partes que les comenté y podemos estar más seguros dentro del vehículo. Le pregunto, por ejemplo, cuando uno abre el vehículo, simplemente no tiene que ser con el trapito, sino que si no le tiras el alcohol directamente, no se daña la chapa, o sea, no se daña el manú. No, no se va a dañar. O sea, lo primero, antes de, imaginémonos que el auto se quedó en un parqueadero. No sabemos, el del centro comercial, por ejemplo. No sabemos qué puede pasar alrededor, claro. Ahí le rociamos el alcohol sin ningún problema y abrimos el auto. Ahí sí nos desinfectamos las manos con el alcohol, pero las partes internas sí es mejor que lo hagamos rociando un trapo, un paño. Sí, no, de preferencia no para no desperdiciar producto ni nada, ni que quede estipicado por todo lado. Y los carros que ahora son electrónicos, táctiles, digitales, todo este tipo de cosas, ¿no se afecta con el alcohol? ¿O con el cloro o con el amonio? O sea, porque van a terminar poniéndole cualquier cosa, pero usted más recomienda el alcohol, ¿no? Claro, justo por eso, claro. Hoy por hoy tenemos, y justo le decía que estamos ya casi químicos de protección todos. Porque usamos, por ejemplo, el amonio cuaternario. Nos ayuda, sí nos va a ayudar, pero tenemos que estar seguros de que sea un amonio de quinta generación. De lo contrario, va a provocar irritación en la piel o en los ojos. Sí, tenemos el tema del cloro completamente descansado, sí, porque eso sí va a decolorar especialmente las tapicerías. Mientras que el alcohol al 70%, ¿no? Eso no va a dañar ninguna de las pies, ninguna. Inclusive la pantalla, nuestros vehículos ahora son, las pantallas son táctiles, entonces limpiamos y desinfectamos de esa manera. Ok, perfecto. Pero siempre pensando en no tirarle directamente, sino con un tratito de fibra, de fibra, ¿no? De microfibra. De microfibra, ¿no? Sí, sí, sí. Es suficiente. Bueno, y así todo, porque si vas a poner una maleta atrás, ahora no puedes viajar mucho, sino alrededor de la casa, pero si vas a poner frutas atrás o lo que sea, pues tiene que hacerse una ascepcia cada vez que se baja y cada vez que se entra. Claro. Ingeniero, sí. Sí, sí, sí. Es que el proceso va a ser así. De hecho, claro, si vamos al supermercado ahora, lo que tenemos que evitar es meter cosas dentro de, en los asientos o en el asiento del copiloto. Vamos a empezar a dejar todo en la cajuela. Ok. Para tener las manos libres, ¿no? Abrimos nuestra cajuela, guardamos nuestra mochila, la computadora, las compras, todo en la cajuela, y vamos ya a la parte del conductor y corremos de procesos de desinfección. Evitemos también comer dentro de los vehículos, porque nuestra ropa está en contacto con mesas, con sillas y demás cosas que no sabemos cómo están, y todavía no está determinado cuánto tiempo puede estar el COVID en las telas. Entonces, también les recomendamos que evitemos comer o beber dentro de los vehículos. Muy bien, eso es muy importante, porque es una contaminación segura. Hay mucha contaminación también, bueno, se sabe que en los buses públicos hay mucha contaminación, y es porque hay mucha gente allí. ¿Qué pasa con la interacción familiar dentro del vehículo? ¿Qué recomienda? Dentro de los vehículos particulares. Claro, tenemos, bueno, primero vamos a, especialmente si es del vehículo familiar, si tenemos que darnos el trabajo de limpiar bien nuestro vehículo, hacer una lavada, puede ser una actividad familiar, ¿no? Nos dedicamos a lavar el vehículo por fuera, desinfectamos por dentro, aspiramos, que todo esté limpiado. Ahora, si somos solo nosotros los que usamos el vehículo, perfecto, con el proceso que hicimos, cada vez que nos subimos al vehículo es suficiente. Ahora, si el vehículo usa más personas, recomendamos que permanezcamos con un cubrebocas o una mascarilla, inclusive dentro del vehículo, porque las gotas de saliva son el principal medio de contagio del virus, perdón. Entonces, mantenemos las mascarillas. Segundo, tenemos que generar circulación de aire en el vehículo, como bajando las ventanas. Si bien el aire acondicionado nos va a mantener frescos y demás, pero necesitamos que exista circulación dentro del vehículo. De esta manera se van a dispersar las partículas de saliva y posibles virus que estén por ahí. Y la tercera parte, o el tercer punto, sería el tema del uso de los guantes. Hoy por hoy a los supermercados nos exigen ir con guantes, pero ¿qué pasa? Cuando entramos a nuestro vehículo, tenemos que desechar esos guantes. Caso contrario, estamos trasladando todas las bacterias del supermercado, de las fundas, de la propina que le dejemos al señor del carrito, a nuestro vehículo. Entonces, desechamos los guantes, desinfectamos nuestras manos, y nuevamente el volante, la planca de cambios, el freno de mando y demás. Ok, eso es muy importante también, ¿no? Ahora, sería bueno tener dos guantes, uno para afuera y otro para dentro del vehículo, igual los botas, o sea, la camionera de guantes, no, no es necesario. No, 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 dentro del vehículo, no guantes. No guantes. Con que nos deshacemos nuestras manos, está bien. Es más que suficiente. No nos preocupemos tampoco mucho del calzado, que me subo o no me subo con los zapatos. Eso, exacto, exacto. Claro, no. Recordemos que el medio de contagio es la saliva. Y estoy seguro que ninguno de nosotros va a ir muy abajo o poner la boca por abajo ni nada. Claro, claro. Y nosotros también tenemos que tener en cuenta que por hora podríamos toparnos la cara unas 100 veces, posiblemente. Entonces, por eso, lo que sí tenemos que hacer es tener las manos desinfectadas. Y una vez, como decía, el auto bien lavado, desinfectado, estamos en un ambiente seguro. Así es. Qué bueno, qué buenas estas recomendaciones, porque, ¿sabe qué? Tal vez no le estamos dando, como no salimos tanto al auto, no le estamos dando suficiente cuidado. Y usted ha dicho algo que sí es bueno que tengamos en cuenta, que hay que también cuidarlo como que fuera nuestro hogar, porque también puede haber virus ahí. Así es. Y no sabemos, ya insisto, y si hay más gente que se sube a nuestro auto, peor. Pero, claro. Claro. Nosotros, por ejemplo, y sí me gustaría comentarles que nosotros, como Jack Autos, nuestros talleres hemos implementado estrictos protocolos de bioseguridad. Tanto así que cuando visiten nuestros talleres, empezamos con una desinfección del vehículo antes de que entre al taller. Luego pasas de inmediato a la lavadora, se lavan los vehículos, se desinfectan por dentro y pasan recién a realizarse el servicio que necesiten. Terminamos de trabajar y nuevamente van a un proceso de desinfección. Entonces, nosotros estamos pensando en la seguridad de nuestros clientes. Lo que tenemos que hacer nosotros como usuarios es también apoyar ese cuidado. Bueno, me parece excelente esta entrevista también porque es un aporte que damos a la comunidad, ingeniero, no hay duda, ingeniero Arturo Laya, jefe de postventa de Jack Autos. Y pues ya saben que es muy importante prevención e higiene dentro del vehículo y fuera también. ¿Ok? Muchas gracias. Ingeniero Gustavo, gracias por estar acá en los Números de Fuego, pues porque estamos acá en la casa transmitiendo por las ondas persianas a través de Radio 426.5. Un abrazo, ingeniero, gracias por eso. Igual, muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasa con Mariela? fue presentado gracias al Auspicio T, Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Yelicar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Beris. Escucha la entrevista completa en Fuego 106.5 de 12 a 12 de la tarde y en nuestro canal digital www.mariela.tv.com. Gracias.